Música ¡Sí! ¡Fotógrafo! ¡Fuera! ¡Sacen un poquito los más plantados! ¡Un poquito más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fotógrafo! ¡Fuera! ¡Fotógrafo! ¿Primera vuelta? Espero que se resuelva en la primera vuelta. ¿Qué querés? ¿Ustedes ya han votado? No, no. Estamos ejerciendo nuestro derecho ahorita. No, no. They haven't started yet. ¿Eres el primero, entonces? No, él es el diálogo. Es el séptimo. Ok. ¿Quién es el séptimo? No, no, no.